¡Suscríbete al canal! Destruido como cualquier día, si tu aroma no se percibía Pierdo la memoria fácilmente, pero a ti no te olvidaría Tu boca insaciable percibía, que yo quería besarte Pero no dejaba la cobardía, hasta tú sentías esa sensación De que arte es más que una obsesión, que fácilmente se apropiaba Jugaba con nosotros mientras las horas pasaban No nos alcanzaba con lo poco que te brindaba No te pude enseñar ni mis altas ni mis bajas Solo fuiste como el aire que se fue y jamás volvió sin nada Hice como si nada pasara, no lo sé, hasta te ignoraba Si me preguntaban por qué no lo intentas y dejas la bobada Me daba miedo otra vez perder lo que adoraba Y quizás quería, pero era indeciso hasta lo que anhelaba Mientras observaba pude descifrar que eres naturaleza sin explorar Pero que varios han logrado entrar, he intentado armar Pero que varios han logrado entrar, he intentado armar Pero que varios han logrado entrar, he intentado armar Voy sin rumbo y sin motivo Solo yo y mis latidos Voy sin rumbo y sin motivo Solo yo y mis latidos Y como era de esperarse no estar junto a ti Pero aún así me hablabas con dulzura Sabías que si podías Solo era cuestión de que en otro también creías Como en mí Y aún así no en mi escritura Sabes que lo daba todo por ti Y perdía la cordura fácilmente Pero que jamás yo me rendí Te escribí un poema Aquel te lo entregué en un papel al salir Y decía así Y decía así Voy sin rumbo y sin motivo Solo yo y mis latidos Check it out